De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, meällt FC, CANALLO salvarme en el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos. Por querer descubrir, cada día algo nuevo. de tanto jugar con mis sentimientos viviendo de aplausos envueltos en sueños de tanto gritar mis canciones al viento ya no soy como ayer ya no sé lo que siento me olvidé de vivir 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 yo la arena, tu mar yo la sombra de ti, tú el sol yo tu amante más fiel y la sed de tu fuente de amor y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti y yo morir, 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 morir por ti La copa de vino Yo borracho por ti Yo guitarra y tú, mi canción Tu distancia y yo, ya lo ves Siempre cerca de ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, 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 siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y vivir, y siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti 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 Es grande como sus sueños Es el hombre y tan pequeño Para correr tras de ellos Como sea su voluntad Por eso vamos amigo, jamás te des por vencido Si crees en ti llegarás, no te detengas por nada Esa meta que tú quieres, si quieres conseguirás Sé grande, grande como tus sueños, abraza bien tus anhelos Y no declines jamás, estamos solo de paso La vida te está esperando, ponle fe a tu voluntad Ama lo que haces, sé firme, no abraces lo que no puedes Be bien hacia donde quieres, y sé capaz de llegar Por eso vamos amigo, jamás te des por vencido Si crees en ti llegarás, no te detengas por nada Esa meta que tú quieres, si quieres conseguirás Sé grande como tus sueños, abraza bien tus anhelos Y no declines jamás, estamos solo de paso La vida te está esperando, ponle fe a tu voluntad Sé grande como tus sueños, abraza bien tus anhelos Y no declines jamás, estamos solo de paso Y no declines jamás, estamos solo de paso La vida te está esperando, ponle fe a tu voluntad La vida te está esperando, ponle fe a tu voluntad Entre nostalgia y nostalgia Entre tu vida y la mía Entre la noche y el alba Se van pasando los días, se van pasando los días ¿Quién no recuerda esa edad? Llegados los dieciséis ¿Cuánto queremos tener? Algunos años de más Y quién no quiero ocultar Un poco el tiempo de ayer Cuando se empieza a encontrar Alguna arruga en su piel treinta Tres años, nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Tres años Como usted ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? A veces me miro hacia atrás Con la nostalgia que va El recordar esa edad Cuando se juega a ganar Y hoy, si quiero apostar Me toca tanto perder Y es que el amor tiene edad Aunque no lo crea usted Treinta y tres años Nada más Son media vida Treinta y tres años Que se va con tanta prisa Treinta y tres años Treinta y tres años De querer a quien lo pida Treinta y tres años Que se va ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si te va con tanta prisa ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Tal vez quieras volver, ¿qué más quisiera yo? Tal vez quieras saber, si todo sigue igual Si aún llora el corazón por ti, por ti Aunque presiento que ni tú ni yo Volveremos a ser esos locos de amor Cabalgando sin fin al centro del volcán Que con el tiempo ya me acostumbré a sentir La tibia soledad sin ti, sin ti Tal vez quieras volver, ¿qué más quisiera yo? Y encender otra vez lo que el tiempo apagó Y aunque un día lloré por ti, por ti Ahora sospecho que ni tú ni yo Escribiremos más esa historia de amor Ni ese beso sin fin Donde todo será Que con el tiempo ya Me acostumbré a sentir La tibia soledad sin ti, sin ti Ya no seremos más Esos locos de amor Cabalgando sin fin al centro del volcán Que con el tiempo ya Que con el tiempo ya me acostumbré a sentir La tibia soledad sin ti, sin ti Tal vez quieras solucionar Tienes un algo Cuando me miras No sé explicarlo Yo no podría Cuando tu alma Rosa la mira Mil mariposas Pueblan mi vida Y ni se diga Si me acaricias Me enciendes todo Me resucitas Tienes el arte De despertarme De hacer que vivir De levantarme De levantarme Tomas mis sueños Y los elevas Con esa boca Cuando me anhelas Cuando me anhelas Le pones alas A mis deseos Y me remites Directo al cielo Directo al cielo Te sientes Y ni se diga Tomas mis sueños y los elevas con esa boca cuando me anhelas. Le pones alas a mis deseos y me revivites directo al cielo. Vientre con vientre, playa y arena, ola que abraza, sol que me quema. Sin ti la vida sabe a desganar contigo todo. Y sin ti nada. Confieso que a veces soy gordo y a veces loco. Veamos si la vida hizo de todo un poco. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas debo y olvido. Mujeres en mi guía que me quisieron, pero de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido. Sé que sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un truán, soy un truán, soy un señor, un bohemio y soñador. Y es que yo, soy un truán, soy un truán, soy un truán, soy un señor, un casi fiel en el amor. Y es que yo, soy un truán, 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 Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidar, me doy olvido Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, así fiel en el amor Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo, amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador Por ti tengo un que hacer cada mañana Por ti respiro el aire que respiro Por ti tengo un motivo cada día Para decirte amor lo que te digo Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada despertar Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti yo me echo a andar cada mañana Por ti me siento joven todavía Y a pesar de los años que han pasado Y a pesar de los años que han pasado Yo me siento nacer cuando me miras Por ti puedo llegar a ser amante y soñador Por ti puedo sentirme libre cada despertar Por ti puedo saber a dónde voy Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Por ti puedo sentir la vida cada amanecer Por ti puedo llegar hasta el dolor Porque mi corazón vive por ti Por ti puedo llegar a ser esclavo del amor Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Porque mi corazón vive por ti Regresa a mí No me dejes tan solo No me vuelvas la cara después De que todo te di Regresa a mí Golondrina viajera Nunca más Nunca más hallarás el calor Que tú encuentras en mí Mañana Cuando estés ya cansada De tanto Por el mundo correr Por el mundo correr Regresa a mí Que te estoy esperando Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Que están casi muertos sin ti Mañana Mañana Cuando estés ya cansada De tanto Por el mundo correr Regresa a mí Regresa a mí Por el mundo correr En la muñeca Recorrer O está abajo un trocito O está arriba después Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra Que la sombra está bien Para los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Cuando apriete el calzado Y otras cosas también Habrá sitio a tu lado Que ya habrá una mujer Y no habrá ya energía Pa' seguir a tu pie Mandarás de mañana Y yo de atardecer Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Para los blandos de piel Que les pique el sudor Si le da por llover No te debo por correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Más temprano o más tarde Parará tu reloj Y si es cierto que hay meta Allí te espero yo Y si no mal de muchos No funciona tan bien Aunque ya sin cabeza Poco habrá que entender Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Que la sombra está bien Para los blandos de piel Que les pique el sudor Y si le da por llover Y si le da por llover No te debo correr Que mojarse es crecer Y corriendo entre charcos Te puedes caer Y si le da por llover Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Y aunque te haga calor Vete igual por el sol Vete igual por el sol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni un perfume de algas, ni un cielo de violines, ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras, con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa. Ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito saber que me deseas. 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 Tan solo necesito que me deseas. Tan solo necesito saber 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 que me deseas. Que no te quepa duda, sabes y es cierto Que como a ti amas nadie, jamás amé Que te entregué completos mis sentimientos Y que fui siempre tuyo, eso lo sé Que no te quepa duda, antes de irme Porque tú así lo quieres, y yo sé por qué Pero no tienes alma para decirme Y yo de ningún modo me quedaré Permite que me vayas, no digas nada Guardemos el recuerdo de lo que fue Y cuando te pregunten, por mí les dices Que con otro cariño, eché raíces Aunque en el fondo sepas, que mentiré Diles que en otro cielo, yo habría mis alas Y que en brazos ajenos, yo me enredaba Que mientras tú me amabas, yo te olvidé Por favor no les digas Que me engañaste No se te ocurra nunca, decirles que Miraste en otros ojos, y te quedaste No les cuentes, no les cuentes No les cuentes tampoco, lo que lloré Permite que me vayas, no digas nada Guardemos el recuerdo de lo que fue Y cuando te pregunten, por mí les dices Que con otro cariño, que con otro cariño, eché raíces Aunque en el fondo sepas, que mentiré Diles que en otro cielo, yo habría mis alas Y que en brazos ajenos, yo me enredaba Que mientras tú me amabas, yo te olvidé Dile a quien te pregunte No digas nada No digas nada Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos No me di mis pasos, y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar La cuestión de amor es nunca de ganar La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Corazón, corazón, deja de latir Corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido Si nadie te escucha, si ella se ha ido un corazón ¿De qué sirve latir como un automata? No tiene sentido Si a cambio de dar todo no recibes nada Si a cambio del amor recibes el olvido Si ser tan generoso no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si tu copa de amor se ha quedado vacía Corazón, ¿de qué sirve llorar? Si en tu vida dejó un dolor infinito Corazón, ¿de qué sirve vivir? Corazón, corazón, nunca volverá Corazón, todo está perdido ¿De qué sirve vivir atormentándote? No tiene sentido A veces se gana A veces se gana Y a veces se pierde corazón ¿De qué sirve jalar a ser un perdedor? No tiene sentido Si a cambio de entregarte no recibes nada Si te has quedado solo en esta noche fría Si toda tu ternura no sirvió de nada ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? ¿Por qué seguir viviendo corazón? Si su noche de amor no se funde contigo, corazón ¿De qué sirve soñar? Si el adiós de su voz es tan definitivo, corazón ¿De qué sirve esperar? ¿De qué sirve esperar? Corazón, corazón, déjate latir Corazón, corazón, déjate latir Corazón, corazón herido ¿De qué sirve latir como una máquina? No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido ¡Vamos a seguir! Corazón, corazón, déjate latir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! No tiene sentido Escribirte al canal No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido Pueblo mío que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena y el abandono son tu triste compañía Pueblo mío te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana será Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba su agradable compañía Más es mi vida y tengo que marchar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se sabrá Y será, será lo que será Amor mío me llevo Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo Amor te lo prometo ¿Cómo y cuándo? Yo no sé Mas sé tan solo que regresaré ¿Qué será, será lo que será ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará Y una niña de mi vida Soñará Soñará Amor te lo promete Solo son palabras que se dicen al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas que se sienten sin hablar Al sonreír Al sonreír, al abrazar Al sonreír, al amor 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 El cielo arrullado en un canto, por un reír, por un llorar, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, 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 el amor. Amor Amor Ellos se van como siempre se van Y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad si es que les queda tiempo Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón Y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle Todos se van como siempre se van Y tú te quedas como siempre recordando a su niñez tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán, que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán, ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por navidad Si es que les queda tiempo Si es que les queda tiempo Eres de todas las cosas La que yo prefiero Desde que te vi Eres razón y motivo Por lo que yo vivo Estoy junto a ti No me dejes nunca Que no podría vivir sin ti Te amaré por siempre Porque tú eres parte de mí Parte de mí Parte de mí Eres los labios amantes La piel caminante Que viene hacia mí Somos el uno del otro No hay nada que impida Que seas para mí Une tu mano a mi mano Yo quiero que sepas Que vivo por ti No me dejes nunca Que no podría vivir sin ti Te amaré por siempre Porque tú eres parte de mí 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 Abrazame y no me digas nada, solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrazame como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que yo, abrázame. Abrazame como si fuera ahora, si tú te vas, te olvidarás de un día, hace tiempo ya, cuando éramos aún niños. Me empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás. En un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrazame y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrazame como si fuera ahora, la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que yo, abrázame. Si tú te vas, me quedará el silencio para conversar, la sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras. Si te vas, si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, me seguiré queriendo cada día más. Esperaré a que vuelvas, si te vas. Esperaré a que vuelvas, si te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, me seguiré queriendo cada día más. Me cruzo en soledad, cada mañana cuando amanece y me despierta el sol, cada rincón del mundo me habla de ti, me habla de ti. El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción, me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va, esta canción, me habla de soledad. Cada minuto de vida vivo por ti, y en cada ausencia muero un poco más. Y en cada vez que no nos damos, y en cada mes de abril, cada rincón del alma, me habla de ti. Me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, y esta canción, me habla de ti. Los libros que olvidaste en un rincón, los libros que olvidaste en un rincón, y el sol de otoño que se va, esta canción, me habla de ti. El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción, me habla de soledad. El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción, me habla de soledad. El aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar, esta canción, me habla de soledad. El aire que me hace respirar, la luna y el sol de otoño que se va, esta canción, me habla de soledad. El aire que me hace respirar, esta canción, me habla de soledad. Ya sabes que por ti me muero, pero todo entero, nada por mitad Y no me vengas por favor, diciendo que hay que darnos tiempo Amarse no es cuestión de tiempo, sientes o no sientes, eso es el amor No intentes con mi voluntad, ni pruebes para ver que intento No pretendas de mi un momento, yo no soy el rato de pasar nomás Te quedas junto a mi o te vas, de lo que te sobra no quiero Ya sabes que por ti me muero, pero todo entero, nada por mitad Amor Amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor 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 Me duelen los amores que se acaban Me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira Me duelen los pecados en el alma Me duelen, me duelen Me duelen Me duelen los que viven porque viven Y los que piden hoy para mañana Me duelen los que lloran un recuerdo Y los que por pasar la noche pagan Me duelen, me duelen Me duelen Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poemas y los versos Que dejan en la pluma sus palabras Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen de los pobres la pobreza Me duelen del herido la venganza Me duelen Me duelen Y del hombre cansado la esperanza Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen A contarte mi mal Caminito que entonces estabas Tienes Bordado de trébol Y juncos en flor Unas sombras ya pronto serás Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo, yo también me voy Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito que todas las tardes feliz recorría Cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo regó Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo Tu huella borró, yo a tu lado quisiera caer Y que el tiempo nos mate a los dos Desde que se fue, nunca más volvió Seguiré sus pasos, Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós Que tus labios de niña, mis labios los estregaban Fuiste mía Solo mía, 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 cuando tu vientre era un, una colina cerrada, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espida, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solosidad rozada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Si, ya sé que no hay amor sin soledad, que a veces las palabras se terminan, que a veces es preciso una mentira, que a veces hay pereza en nuestras manos, si. Ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo tu amor. Sí, 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 ya sé que el tiempo es algo que se va, que no lo para el llanto ni la risa, ¿Qué vale más la luz de una caricia que la esperanza lenta de unos besos? Sí, ya sé que estás cansada de esperar, ya sé que han florecido tus mejillas, ya sé que estás amándome a escondidas, ya sé que estás mujer enamorada. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón, tú serás para mí, yo, tu amor. Sí, 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 te quiero con el corazón. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí Gracia, como diablos fui a caer en tus brazos de mujer, si yo supiera. Gracia, que era la segunda vez que por torpe tropecé con esa piedra. Gracia, por romper mi corazón, por llenarme de dolor, por esta pena. Te estoy tan agradecido, por dejarme malherido, por hacerme comprender lo que valgo aún después de haber caído. Gracias, por llenarme de dolor, después de hacerme creer que me adorabas. Gracias, como un tonto te lloré, sin saber que por la espalda me engañabas. Gracias, por romper mi corazón, por llenarme de dolor, por esta pena. Gracias, te estoy tan agradecido, por dejarme malherido, por hacerme comprender lo que valgo aún después de haber caído. Gracias, como diablos fui a caer en tus brazos de mujer, si yo supiera. Gracias, como diablos fui a caer en tus brazos de mujer, si yo supiera que me adorabas. Gracias. Gracias, como diablos fui a caer en tus brazos de mujer, si yo supiera que me adorabas. Gracias, como diablos fui a caer en tus brazos de mujer, si yo supiera que me adorabas. Tú, cuánto costes seredona para de un malo sal. Tú, no sé si pico en la luna volta, presto cambiarás. Ahora sí, me rendo conto que la culpa es mi parte, cada tristeza, cada esperanza, cada paz, dividirá con mí, dividirá con mí. Romani, no andré más a trabajar, así sea, así, me rendo conto la vida con la mía, dividirá con mí, dividirá con mí. Tú, se percuadrar a fin de mes, no te olvidarás. Tú, estarás más atenta con los peces, lo hacen donde hay. Ahora sí, me rendo conto que la culpa es mi parte, dividirá con mí. Romani, decideremos tutto insieme, donna mía, qualunque cosa que te capita, y abrilá, dividirá con mí, dividirá con mí. No te olvidarás. No te olvidarás. Basta ya, es inútil mentir El amor que juramos ya no quiere vivir Siéntate, 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 siéntate Ya no hay ni palabras de amor Ni caricias que darte, ni siquiera rencor Cállate, 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 cállate Tú y yo, tú y yo Que fuimos aroma y miel Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser tú y yo Tú y yo La leña no quiere arder Debemos decir adiós, adiós La tarde se irá después Márchate Porque la soledad Es mi amiga de ayer Y me viene a buscar Márchate 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 Tú y yo Tú y yo Tú y yo Que siempre tuvimos fe Debemos decir adiós, adiós Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser tú y yo Tú y yo La leña no quiere arder Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser tú y yo Tú y yo Que fuimos aroma y miel Debemos decir adiós, adiós Debemos dejar de ser tú y yo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Audio AudioJungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!